Se retracta Ciro Murayama, día inesperado se echa para atrás el consejero del INE. Sabemos que la consulta inició por una iniciativa del presidente de la república donde justamente se hacía referencia a exmandatarios, a quienes antecedieron a nuestro actual titular del ejecutivo en el cargo y sin embargo la corte determinó eliminar esa referencia a estos nombres y lo dejó como un pronunciamiento acerca de decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Avalada por el Poder Judicial, donde por cierto fue redactada la versión final de la pregunta que será objeto de la consulta y que es distinta a la que solicitó el presidente de la república. Ciro Murayama a través de sus redes sociales habría publicado lo siguiente El INE está organizando una consulta para preguntar si se deben juiciar expresidentes. Y por último pone ahora este tuit Bienvenida a la promoción de la consulta popular del 1 de agosto que se realizará el INE México. Entonces parece que lo vemos más animoso con un espíritu de invitación al pueblo. ¿Es indispensable que haya una reforma electoral? La respuesta es clara y contundente, no. Dicho eso, ¿hay necesidad de una reforma? ¿Es indispensable una reforma? ¿Indispensable no? Si con estas reglas nos vamos al 24 no va a pasar nada. Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá te van a aparecer unas flechas indicadoras que te van a dirigir hacia un ícono que se encuentra allá en la esquina de la pantalla. Donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Pues amigos, se retracta Ciro Murayama. Día inesperado se echa para atrás el consejero del INE. Recordemos que en días anteriores Ciro Murayama a través de sus redes sociales habría publicado lo siguiente. El INE está organizando una consulta para preguntar si se deben juiciar expresidentes. Pues no, la pregunta que redactó la Suprema Corte y que estará en la boleta es otra y es esta. Esta es la pregunta, esta es la boleta exactamente cómo vamos a estarla recibiendo en la próxima consulta. Esto lo había escrito Ciro Murayama el pasado 16 de julio. Ahora bien, 18 de julio publica lo siguiente. En dos semanas es la consulta. ¿Cuál es la pregunta? Esta, la que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último pone ahora este tuit. Bienvenida a la promoción de la consulta popular del 1 de agosto que se realizará el INE México. Entonces parece que lo vemos más animoso con un espíritu de invitación al pueblo. Dice ojalá que se promocione además diciendo la verdad. La pregunta que estará a consideración de la ciudadanía es esta. Entonces Ciro Murayama parece ir cambiando el discurso. Donde te sale diciendo que no se va a hacer una pregunta donde se va a enjuiciar expresidentes. Sino que es esta la pregunta que se va a realizar y no tiene nada que ver con la consulta del juicio expresidentes. Pues bueno amigos, de esta manera ahora sale y dice todo lo contrario. Pues en una entrevista que tuvo, esto fue lo que mencionó. Vamos a escuchar a continuación la entrevista que le hacen a Ciro Murayama. Escuchemos. ¿Se entiende la pregunta o cómo debemos, digamos, interpretarla? ¿Cómo debemos entenderla? Pues creo que la pregunta tiene la complejidad que la corte determinó. Y desde el INE no podemos modificar ni una coma ni siquiera decir cuál sería su implicación directa. Lo que nosotros tenemos la obligación de hacer es de difundir esta pregunta tal cual. Y en efecto lo que hemos visto en los últimos días es que hay quien plantea que puede ser una pregunta que contenga otros elementos distintos a los que la corte definió en esa compleja redacción, llamémosle así. Sabemos que la consulta inició por una iniciativa del presidente de la república donde justamente se hacía referencia a exmandatarios. A quienes antecedieron a nuestro actual titular del ejecutivo en el cargo. Y sin embargo la corte determinó eliminar esa referencia a estos nombres y lo dejó como un pronunciamiento acerca de decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Eso es lo que se va a someter a consulta. Si inicia un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas, ¿cuál? Pues ya le corresponderá en su momento si es que la consulta es vinculante a distintas autoridades. Pero en este caso pues sí se trata de una pregunta que puede no ser lo más clara y directa que en la opinión de distintas personas. Pero como le digo, pues nosotros como INE no podemos modificarle nada a lo que la corte ya hizo. Y es la pregunta que estamos difundiendo y para la cual ya hemos impreso pues más de los noventa y tres millones de boletas que van a estar disponibles para que toda la ciudadanía que así lo decida pueda participar. Consejero, la pregunta a la que hacemos referencia, ¿no es entonces para enjuiciar a expresidentes? Pues es que esa pregunta la cambió la corte y dejó esta otra. Quiere a... Esta pregunta es para emprender un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos. Consejero Ciro Murayama, cuando se habla de que podría ser vinculante, ¿a qué se refiere? Si es o no vinculante esta pregunta, esta consulta popular. Lo que sería vinculante es el resultado, es decir, que se vuelva obligatorio atender lo que dice una consulta. Eso es para cualquier consulta popular, no solo para esta. De tal manera que si participa al menos el 40% de la ciudadanía que está en posibilidad de votar, estamos hablando de alrededor de 37.400.000 personas, entonces será obligatorio para distintas autoridades darle seguimiento al resultado de la consulta en este caso. Entonces, a eso se refiere, si la gente no participa en un 40%, pues no tiene ninguna consecuencia jurídica. Así está diseñada la Constitución en su artículo 35, cuando dice justamente que para que esto genere una obligación, para que sea vinculante, para que tenga efectos jurídicos, para que tenga que dársele continuidad a lo que diga la ciudadanía en la consulta, pues tiene que participar al menos 4 de cada 10 electores. Bueno, como ya escuchamos, parece retractarse Ciro Morayama de todo lo que venía diciendo con anterioridad. Y no obstante, vuelve a recordar que para que esta consulta pueda ser vinculante, se necesita un 47% de la votación. Es decir, estamos hablando del 40% del padrón electoral de votación, de más de 37 millones de votos. Esto se los he venido publicando en redes sociales. Pero no solo eso, también con este temor de la pregunta, Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama dejan muy bien en claro que en efecto así fue, hay que mencionarlo, de que la Suprema Corte fue la que hizo esta pregunta, que la modificó con respecto a lo original que la que quería el presidente. Vamos a escuchar. Esta consulta, como todos sabemos, la organiza el Instituto Nacional Electoral por mandato constitucional y ha sido promovida por el Poder Ejecutivo Federal, avalada por el Poder Judicial, donde por cierto fue redactada la versión final de la pregunta que será objeto de la consulta y que es distinta a la que solicitó el presidente de la República en su promoción y convocada por las dos cámaras del Congreso de la Unión. A pesar de que ninguno de los tres poderes de la Unión previó recursos para que la consulta se llevara a cabo, incluso cuando fue así solicitado expresa ilegalmente por este Consejo General con toda oportunidad, hoy podemos afirmar que el INE está desplegando toda su capacidad operativa, sus recursos humanos y materiales y su experiencia para que la consulta sea todo un éxito. Bueno, todavía sale a decir Lorenzo Córdoba que pues no les dieron más recurso para poder costear esta consulta, que ellos querían poner inclusive más casillas, pero por el ingreso, bueno no el ingreso, sino por el presupuesto, no podían poner más. Por eso nada más les dio para esas que siempre andan mencionando. Por cierto, Lorenzo Córdoba ahora anda diciendo que no es indispensable una reforma electoral. Esto lo habría dicho recientemente en su gira por Yucatán y aquí fue el momento donde dice así Lorenzo Córdoba que no hace falta una reforma electoral. Vamos a escuchar. Bueno, a ver, Oscar, lo primero, reforma electoral. Miren, déjame decirlo con mucha claridad desde mi punto de vista. Bueno, lo primero es que hago míos todas las reflexiones que ha hecho aquí el consejero Uquib de la primera a la última, o sea, hay una coincidencia total respecto al juicio que aquí ha manifestado con ustedes mi colega. Segundo, no me hiciste así la pregunta, pero déjame ver, si la pregunta hubiera sido ¿es indispensable que haya una reforma electoral? La respuesta es clara y contundente, no. ¿Podríamos ir al 24 con las normas que hoy tenemos, con el sistema electoral que hoy tenemos, con la institucionalidad electoral que hoy tenemos, con las reglas que existen hoy? La respuesta es sí. Acabamos de tener hace menos de un mes con este sistema, con esta institucionalidad, con estos procedimientos, la que desde el punto de vista técnico es sin duda la mejor elección que hayamos organizado en este país. Y esto ha sido reconocido por copios y por extraños. Ahí están los reportes de las misiones de observación electoral. A pesar de... Bueno, por la OEA muy seguramente de Luis Salmaga. Y vuelve a decir que no es necesaria una reforma, Lorenzo Córdoba, más adelante. Dicho eso, ¿hay necesidad de una reforma? ¿Es indispensable una reforma? ¿Indispensable no? Si con estas reglas nos vamos al 24 no va a pasar nada. Al contrario, la democracia va a seguir recreando como se ha venido recreando. ¿Es pertinente una reforma? Siempre va a ser pertinente una reforma. Que mejore lo que hoy tenemos, que resuelva algunos problemas. Ojalá que simplifique muchas de las normas que hoy tenemos. Bueno, pues así contesta Lorenzo Córdoba Fúrico, casi casi. Y por otro lado, también hasta el ZLN, el famoso movimiento zapatista. Llama a la ciudadanía a votar sí a esta consulta para enjuiciar a estos expresidentes. Bueno, vaya. Pues ahora, estas personas, este grupo, este movimiento. Que, sin duda alguna, se han lanzado contra el gobierno del presidente. Pues en esta ocasión se unen a esta causa. Pues amigos, esta es la información que te traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos. Dale me gusta, comparte en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Te invito a los canales Notiexpress MX y benditas redes sociales. Y recuerden que los números siempre sean exactos y si no es un fraude. Nos vemos hasta la próxima. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.